La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Real Casa de la Moneda, da comienzo este año 2021 a la acuñación de la primera moneda bullion de oro española. Es una gran satisfacción y orgullo para nuestra ceca el poder ofrecer a nuestros clientes esta nueva pieza de oro tan singular que marca un hito en nuestra tradición de acuñación en metales nobles, uniéndonos al selecto grupo de países que emiten este tipo de moneda. La moneda tendrá un peso de una onza troi de oro, 31,104 gramos, una pureza de 999,9 milésimas, un diámetro de 37 milímetros y mostrará la cabeza del lince ibérico. Esta bella cabeza felina, junto a la leyenda lince ibérico, el valor facial de 1,5 euros, el año de acuñación y la M coronada como marca de ceca, constituyen el reverso de la pieza. En su anverso, brilla la imagen del columnario del Real de A8, la imagen de la moneda española más reconocida históricamente, la primera moneda global que circuló por todo el mundo durante más de dos siglos. Destacan los hemisferios oriental y occidental con dos globos terráqueos coronados sobre la mar y flanqueados por las columnas de Hércules a cada lado, en las que ondean dos cintas con el lema Plus Ultra. Las leyendas Felipe VI Rey de España en la parte superior y una onza 999,9 oro en la parte inferior completan el diseño conforme a la orden ministerial publicada el 19 de agosto de 2021. Para esta primera emisión se acuñarán un máximo de 12.000 piezas que se distribuirán tanto nacional como internacionalmente. Esta moneda será la que inicie una serie anual de monedas de oro bullion que a modo de colección y de inversión la Real Casa de la Moneda Española pondrá a disposición de distribuidores, coleccionistas e interesados en general en todo el mundo. Como en todas nuestras piezas de colección, todo el proceso de producción sigue los más estrictos controles técnicos y su cuidada elaboración ha sido realizada en máquinas de acuñación manual pieza a pieza. Las monedas se entregan encapsuladas y con acabado proof inverso de máxima calidad, con fondo mate y motivos con aspecto espejo. Su precio de venta al público se fija a partir de la cotización diaria en el mercado mayorista. Es decir, el precio de cotización del oro en tiempo real. Precio spot, incrementado en un 10%. Al tener un valor de mercado próximo al valor del metal que contienen, están exentas de tributación sobre el impuesto del valor añadido, de acuerdo a la Directiva 98-80 del Consejo de la Unión Europea de 12 de octubre de 1998. Además, poseen un gran valor numismático debido a su limitada tirada y a la alta calidad de su acuñación. Subtitulado por Jnkoil